No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. Llama a Fajali. Espera, si Atex descubre que engañaste a Su, acabará contigo. ¿O Su? Su, espera. ¿Por qué sigues aquí? Eres un infiel. ¿Cómo te atreves a venir aquí? No quiero volver a verte. Un nuevo episodio de Cruzando Mares, segunda temporada. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!